Las 78.500 madres comunitarias y de hogares FAMI del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibirán con retroactividad desde enero de 2008 el incremento del 50% en la bonificación mensual que se les reconoce por la labor social que desarrollan. Así quedó establecido tras la sanción de la ley 1023 que contempla este incremento durante un evento que se llevó a cabo en Bogotá y que contó con la asistencia de más de 2.000 madres comunitarias. Doctor Elvira, ¿cuánto valían los aportes al Instituto en el año 2002? 900 mil millones. ¿Cuánto valen este año? 1.9 billones. 1.9 billones, mucho más que duplicado en ocho años, en seis años. Mucho más que duplicado. ¿Por qué? Porque como hemos tenido seguridad, a pesar de lo que falta, ha habido más inversión. Y se han recuperado nóminas de trabajadores, a pesar de que el desempleo sigue siendo muy alto. Estuvo en el 20, está alrededor del 11. Nosotros no estamos contentos. La aspiración dejarlo al final de este gobierno no por encima del ocho. Pero gracias a la seguridad, hay otras cosas. De buen manejo la economía, pero es fundamental la seguridad. Se han aumentado las nóminas, entonces ha habido más cotización al bienestar familiar. Y hemos hecho otra cosa. Hemos luchado mucho contra la evasión. Ahora, la gran cantidad de pagos al bienestar familiar se hacen por lo que se llama el formulario único y el sistema único de pagos. Ustedes son las socias mías en la batalla contra el terrorismo. Porque ustedes son las que necesitan seguridad. Un riquito descorazonado que no tenga amor por la patria lo extorsionan y se va a ir a Miami. A ustedes la extorsionan o las atracan. ¿Se pueden ir para otra parte? Por eso no necesitan seguridad aquí. ¿Qué llevar las dos cositas? Cabe destacar que es la primera vez en los 20 años del programa que las madres comunitarias y FAMI reciben un incremento tan alto por su gestión. El incremento histórico en la bonificación de las madres comunitarias en la beca de las madres comunitarias en los últimos tres años básicamente ha sido un incremento importante del 10% entre el 2006 al 2007, del 17.2% inicialmente en el año para pasar del 2007 al 2008 y ya hoy a partir de la sanción de esta ley las madres comunitarias tienen un incremento del 50% lo cual equivale al 70% del salario mínimo. Este incremento para el caso de Bogotá representa 100 mil pesos mensuales más para cada una de las madres comunitarias que atienden diariamente 13 niños. En el caso de las madres comunitarias que atienden 14 niños, el aumento corresponde a 107 mil 900 pesos. Para las madres FAMI, que atienden entre 12 y 15 madres gestantes o lactantes, el incremento es de 31 mil 464 pesos mensuales.